Hola, bienvenidos todos a Leander te lo dice fácil. Estas son las noticias que vamos a comentar hoy en nuestro canal. Les recuerdo que nuestro canal es para hacerle un resumen de las mentiras del gobierno, que no se cansan de vernos las caras de estúpidos a los venezolanos. Suscríbanse a mi canal. Lo primero que está hoy en nuestra lista de comentarios es lo que dijo Diosado Cabello sobre que estamos preparados para una guerra absoluta contra Estados Unidos. De verdad que lo que me da es risa, Diosado Cabello. ¿Cómo es posible que tú digas eso? ¿A quiénes van a mandar? ¿A los que salieron corriendo en la cota 905? ¿Que no pudieron con cuatro malandros? ¿Van a poder contra el ejército de los Estados Unidos? ¿O van a mandar a los tupamaros? ¿A los viejitos? ¿A los milicianos? ¿A los cubanos? Ustedes lo que dan es pena. Tú, Diosado Cabello, ¿cómo me gustaría que si hay una guerra, Diosado Cabello, tú estuvieras de primero? Porque si te measte una vez, ahora te vas a cagar, coño de tu madre. De verdad. Seguimos con las declaraciones que dio Delcy Rodríguez sobre lo que ella cree que hizo los Estados Unidos. No es lo que ella cree, porque ella sabe que no es así. Que Estados Unidos expropió Citgo. La verdad es que no la expropió. Pero yo quisiera que fuera cierto y quisiera que en verdad Citgo hubiera sido expropiada. Para que ustedes sientan la alegría y la emoción que seguro sintió la gente de las compañías que el difunto Chávez y que Maduro expropió en Venezuela. Que no sirven para un coño de la madre ahorita. Gracias a su desgobierno, su corrupción. ¿Qué? ¿El gobierno de los Estados Unidos tiene la culpa de que esas empresas no sirvan? Ustedes lo que son, son unos oportunistas. Estas compañías deben ser devueltas a sus dueños cuando vuelva la democracia. Así me gustaría que Estados Unidos expropiera Citgo y después cuando Guaidó sea presidente sea repatriada la compañía, por decirlo de alguna manera. O recomprada por nuestro gobierno. No seas mentirosa, falsa. Eres más falsa que un billete de 2.500. Y más fea que un choque con muertos. Tarek Al-Aizami está en la lista de los más buscados por el FBI en los Estados Unidos. Esto no es una lista que crea Trump, no. No, esta es una lista que requiere una investigación previa. No como cuando Maduro dice, me están presos, requecen, que me dio la gana. Y viene el magistrado Michael Moreno, ese huevón. Y dice, sí, preso, preso, porque Maduro dijo. Y los a la bola que tienen, es impresionante cómo les da la bola a Maduro. Y hacen lo que les da la gana. No, aquí lo investigaron. Se determinó que es un narcotraficante realmente. Y por eso está en la lista de los más buscados. Y va preso. No vas a tener paz en tu vida, maldita rata. Vas a ir preso por corrupto, por ladrón, por narcotraficante. Y por una gran cantidad de mierda que has hecho mala a nuestro país. Como cuando dijiste que los pobres, mientras más pobreza, más apoyo a la revolución había. Sí, como no, como el pobre no eres tú, ni tu familia, tú dices eso. Facilito. Por eso estoy de acuerdo con lo que dijo Rick Scott, el senador de los Estados Unidos, sobre que hay que explicarle al mundo que Maduro comete un genocidio. Yo le sugiero al gobierno de Juan Guaidó que invierta una cantidad de dinero de la que el Estados Unidos le bloqueó al presidente dictador, si se puede decir así, o al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Y en cada país del mundo pongo propagandas acerca de cómo la gente en Venezuela se está muriendo de hambre, se está muriendo en la miseria, se está muriendo porque no tienen medicinas. Aparte de la inseguridad que los matan. No hay ley en mi país. No hay ley. Anarquía es lo que reina en mi país. Gracias a todos por mirar nuestro canal. Leander, te lo hice fácil, suscríbanse. Todo mi amor para ustedes. Un abrazo grandísimo. Espero que Venezuela pronto sea la Venezuela democrática y libre que todos queremos. Leander, te lo hice fácil.